Sitch FC se coronó campeón de Copa de la Liga de Campeones de Fútbol en Real del Bosque por la vía larga de los penales, venciendo a Prevost FC con marcador global de 5 goles a 3. El encuentro disputado el pasado domingo 12 de junio en punto de las 2 de la tarde culminó en empate, tras consumirse los 90 minutos de tiempo reglamentario. Ambos equipos desde el inicio de las acciones intentaron mantener la posesión del esférico en la media cancha, con importantes llegadas claras de gol, pero sin concretar. A ratos el encuentro se volvía violento por lo que el juez principal, Williams Palacios Pacheco, tuvo que echar mano de las tarjetas amarillas para calmar los ánimos de los jugadores de ambas oncenas. Los minutos se consumían y la pizarra se mantenía intacta, nada para nadie. Así se fueron al descanso. En la parte complementaria, la historia se repitió. Llegadas sin concretar, entradas violentas y más tarjetas amarillas. En total, 5 monestaciones, una de Prevost y 4 de Sitch, y una expulsión de Sitch por conducto de Francisco Mata. Ronaldo Coronel, el sope camiseta número 22 de Sitch, fue quien abrió el marcador a pase filtrado de Jorge Pérez Camiseta 6 desde la media cancha, recibiendo el esférico en el área de guardameta, quien al salir a achicar su portería, fue vencido con un sombrerito incrustándose el balón en las redes. El empate de Prevost FC se produjo minutos antes de terminar el tiempo reglamentario mediante el cobro de una falta cerca del área chica. Johnny Sneijder, con un tremendo zapatazo, disparó al ángulo superior izquierdo del portero. Imposible de atajar. En la tanda de 5 penales, 4 onotó Sitch y 2 concretó Prevost. El marcador global, 5 goles a 3. El próximo domingo 19 de junio continuarán los partidos regulares de la Liga de Campeones de Real del Bosque.